Mi amante a mí Tú que me ayudas Cada día a levantarme Tú que me haces Esta vida soportable Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Mi amante a mí Mi hombre, mi arlequí Mi fiel juguete De todos mis amores confidentes Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuanto en tus brazos Yo te cuente lo pasado Sé que vas a sufrir 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 Sé que vas a sufrir